¡Aplausos! 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 Ladies and gentlemen, the spectators, the two shoulder per activations for all players, the baseballs and referees. The 8 7 No hay que ver con Semaport. No hay que ver con Semaport. No hay que ver con Semaport. Y hacemos cosas que necesitamos hacer. No hay que ver con Semaport. Si queremos probar algo más, etc. No hay nada. 9, 10, 1, 7. Lo hacemos y vamos. ¡Argad! 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 Alcâmbulco. ¡Argad! Alcâmbulco. ¡Argad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!